A más de 3.200 millones de pesos asciende la cartera que le adeudan las EPS a la IPS municipal de Cartago por los servicios de salud prestados, afirmó el gerente de la entidad al indicar que parte de esos recursos son de difícil cobro y que es una situación que afecta a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud en el país. De todos los hospitales, de todas las EPS. En el caso nuestro, la cartera es una cartera de cerca de 3.200 millones de pesos y casi el 50% de eso está en EPS liquidadas, llámese Salucop, llámese Café Salud y ahora Barrios Unidos. Con Barrios Unidos la deuda que se tiene está de cerca de 1.500 millones de pesos, de esos 3.000, o sea que es casi el 50%. Eso afecta de manera importante y son EPS liquidadas, entonces eso significa que tenemos que esperar a que el agente liquidador defina cómo va a ser y entrar en esa gran masa liquidadora y que nos digan cuándo y cuánto nos van a pagar. Entonces eso no es fácil. La mayor preocupación para el gerente de la IPS es que no existe la garantía de que la totalidad de esos recursos puedan ser cobrados, ya que algunas de las EPS han sido liquidadas o están en proceso de intervención. El gran inconveniente que se tiene en todas estas entidades es si tienen con qué responder a las deudas multimillonarias que tienen con todas las entidades públicas y privadas. Entonces si ellos dicen que no tienen un patrimonio con qué responder sino de 200.000 millones de pesos, pero las deudas ascienden a 500.000 millones de pesos, entonces van a tener, entramos dentro de esa masa liquidadora y esos son los que terminan definiendo a usted le pago esto, a usted esto y a usted esto. Señaló que por este motivo sin afectar los servicios de la entidad es muy posible que antes de finalizar el año se tengan que hacer algunos ajustes en el personal. Es que definitivamente a final de año sin afectar la prestación del servicio sí vamos a tener que hacer alguna afectación en el talento humano debido a que no solo es un problema de la IPS del municipio de Cartago, sino todas las EPS públicas, las deudas que tiene tanto las EPS como el mismo pago de vacunas y de pruebas COVID que nos deben a todos los hospitales. Eso nos ha afectado los estados financieros de nuestras instituciones y se nos han obligado a comenzar a tomar algunas medidas para permitirnos terminar el año prestando un adecuado servicio a la comunidad. Aclaró que la situación financiera de la IPS es estable y que las medidas se toman para no correr riesgos ante la crisis que ha generado la pandemia. Sin embargo la IPS es una institución estable financieramente, pero no podemos negar de que este año ha sido un año crítico, un año con muchas dificultades por los sobrecostos generados por la pandemia y por el no flujo de dinero que ya habíamos mencionado tanto de pago de vacunas, pruebas COVID y de las EPS.